¿Qué es una Sociedad de Precios Únicos? Pues es el corte inglés, el corte inglés no va a usted allí a regatear. Oiga, oiga, estoy en el corte inglés, ¿hace visión? Mil, dice. Oiga, es un cochecientos, yo le tengo dos no, dos de ciento. O paga usted mil, o se incluye la historia. Entonces aquí podrá decir, profesor, pues yo no veo el proceso empresarial ¿Hay cómo se efectúa? Pues sí que se efectúa, idénticamente que como hemos explicado aquí. Lo que pasa es que no lo vemos. Las sociedades de precios únicos, las grandes acciones, tienen un departamento de ventas súper sofisticado, o Zara, por ejemplo, informatizado. Y entonces saben perfectamente lo que venden cada día. Y por la noche, en función de si los stocks crecen y no venden, inmediatamente, vengan ustedes que hay una mano misteriosa que cambia el precio. Y mi interés es decir, si desaparece, o piden más o suben el precio. Luego van por tanteo, por prueba de error, siempre tratando de determinar la valoración subjetiva de la pareja marginal. Y es la pareja marginal la que determina en última instancia el precio. ¿Y por qué ha preponderado este sistema institucional de determinar el precio de las parejas marginal? Porque ahora mucho tiempo, mucho coste, que perderíamos si tuviéramos que negociar caso a caso todo lo que compramos, regateando. Bien. Lo importante es que se den ustedes cuenta que en última instancia el precio es resultado de las valoraciones subjetivas de los seres humanos que intervienen y en concreto de las parejas marginales. Y que esas valoraciones subjetivas resultan de la utilidad marginal. Por eso, Bob Bader define también el precio de la siguiente manera. Dice que el precio es el efecto en el mercado del impacto recíproco de valoraciones subjetivas de bienes y medios de intercambio. El reflejo de nuestras valoraciones subjetivas, las que damos a los bienes, a través de la utilidad marginal, y el dinero, reflejo, deja una utilidad subjetiva. El mercado es el precio en el mercado, a través de los procesos vistos según los tipos de proceso analizados. Recuerden además, este es otro punto importante, que las únicas valoraciones subjetivas relevantes son las de las parejas marginales. Son completamente irrelevantes lo que valoren las parejas excluidas por un lado y los incluidos que tenían más capacidad de comprar o vender por otro. Yo soy multimillonario. ¿Estaría dispuesto a pagar por una barra de pan 10.000 euros? Al final pago por una barra de pan igual que usted. Porque las únicas valoraciones que impactan en el mercado, son relevantes y fijan el precio, son las de la pareja marginal, que son el que cumple y el que vende en última instancia y con menos interés. Y esto es una maravilla, queridos alumnos, porque no solo ahorra mucho esfuerzo, sino que sobre todo protege la competencia bilateral a los que carecen de capacidad negociadora. ¿No se acuerdan que en el intercambio aislado había un gran intervalo dentro del cual se podía fijar el precio y que dependía de la perspicacia empresarial de cada parte hacia donde se movía? Pues yo puedo ser un completo idiota, un niño, no tener ninguna experiencia, y sin embargo el mercado me protege. Porque al final voy a pagar el mismo precio que los demás, aproximadamente, fijado por aquellos que menos interés tienen en cerrar el plato. Si yo tengo muchísimo interés en comprar y no existiera el proceso de competencia bilateral, terminaría pagando mucho, a no ser que disimulara, como el que... ¿Se acuerdan del ejemplo que pusimos? El flechazo de la casa. Bien. Si yo tengo mucho interés en vender, pues terminaría vendido por muy poco, como la viuda desconsolada que llevan a ejecutar la hipoteca. Y sin embargo unos y otros, gracias al proceso de mercado de competencia bilateral, son protegidos por el propio proceso y no necesitan tener una especial habilidad negociadora. No tienen que regatear y al final terminan todos pagando el mismo precio fijado por las normaciones subjetivas de la pareja marginal, que son las únicas relevantes a nuestros efectos. Aunque yo, este es otro punto interesante, seguí el esquema de explicar primero intercambio aislado, luego la subasta y luego la competencia bilateral entre vendedores y después competencia bilateral, el caso más general es la competencia bilateral, cuando hay diversos compradores y vendedores. Y los otros tres, los tres primeros, son casos particulares del general. Aunque yo empecé el orden inverso porque es mucho más ilustrativo desde el punto de vista digital. Si el mercado es grande, si en vez de, como supusimos, a diez compradores potenciales y ocho compradores potenciales, hay cien y ochenta, mil y ochocientos, diez mil y ocho mil, cien mil y ochenta mil, un millón y ochocientas mil, así sucesivamente conforme el mercado. Sea más grande el intervalo fijado por las normaciones subjetivas de la pareja marginal de la quita reducirse porque los solapamientos tienden a acercarse de manera que tiende a fijarse el precio en un punto, no dentro de un intervalo. Ahora, recordemos que el mercado siempre es discreto, que nunca hay un número infinito y no nos dejemos obnubilar con el espejismo de la determinación con curvas de los precios que parece que se cortan en un punto y que el precio siempre es un punto. No, los precios siempre oscilan dentro de un intervalo más o menos amplio. Lo único que les digo es que conforme el mercado sea más amplio, porque haya más compradores y millones potenciales, el intervalo será más estrecho. Pero incluso en mercados donde hay múltiples, miles y miles de compradores y distribuidores, por ejemplo, la bolsa de valores, no se fija el precio en un punto, siempre hay una oscilación entre el asking y el bid price. ¿Eh? No se puede decir, ¿eh? Hoy ha cerrado la acción de Santander a 15 euros. No. Ha estado entre 14 a 80 y 15 a 10. Lo que pasa es que tienden a reducirse los intervalos conforme más amplio sea el mercado, o más grande sea el mercado. Nosotros supusimos, en nuestro ejemplo, que cada persona quería comprar un caballo o cada propietario de caballo quería vender un caballo. Pero se da en la vida real muchas veces las circunstancias de que una persona dispone de varias unidades del bien, y por tanto, que simultáneamente puede ocupar varios de los lugares que explicamos anteayer en la tabla. Entonces, quizás para ser más precisos, en vez de referirnos a la última, la pareja marginal en términos de personas, nos deberíamos de referir a parejas marginales en términos de unidades. ¿Eh? La última unidad comprada, la primera unidad excluida, con independencia de la persona que esté detrás, porque una misma persona puede ser que ocupe diversos lugares si es que tiene varias unidades a su disposición. Bien. Y luego recuerden la ley de la utilidad marginal, en consonancia con la división del trabajo, la mal llamada ley de la división del trabajo. En una economía moderna nos tendemos a especializar. Y cada uno de nosotros producimos tantos bienes de aquello en lo que estamos especializados que de acuerdo con la ley de la utilidad marginal le damos valoración subjetiva de nuestro bien como vendedores cero. En todos aquellos casos en los que se da esto, que son muchos, el lado de la venta deja de ser relevante y mientras el bien sea escaso en términos relativos, es decir, que en general hay más demanda que la oferta, es el comprador marginal el último que compra el que determina el precio del mercado. Luego, esta es una simplificación. Que la pareja marginal queda reducida nada más al comprador marginal. Si por el lado de la venta valora el cero el que tiene las cosas porque a través de la ley de la utilidad marginal y estando especializado en un proceso concreto, no valora en nada aquello que produce. El camisero tiene tantas camisas, miles, pues que no valora en nada. Entonces, ¿quién determina el precio? Pues el comprador marginal. Porque aunque él tenga miles de camisas, hay centenares de miles de personas que quieren poner esa camisa. No hay camisas suficientes, hay un precio del mercado que lo fija, el comprador marginal. El último, fíjese que asqueado, con cara de asco yo. Compro la camisa, no la compro, eeeh, eeeh, bueno, sí, no, sí, venga, la voy a comprar, pero a regañamientos, eh. Que coste, porque no tengo nada que hacer y me repatea comprarla. Me la lleve. Y además estoy muy dudoso de soltar el dinero. Yo soy el que fijo el precio de todos. El comprador marginal. ¿Y quién es el comprador marginal? ¡No se sabe! Muchas veces ustedes habrán sido compradores marginares fijando el precio de todo el mundo y no son conscientes de ello. No lo sabemos cuando somos los compradores marginares. Lo que sí sabemos en términos teóricos es que, al que le toque la chila de ser comprador marginal sin saberlo, es el que determina el precio de todo el mundo. Tiene a determinar el precio de todo el mundo. En este proceso dinámico de todo el mundo. Y la última idea esencial es la siguiente. Los economistas deben explicar la determinación de los precios de la siguiente manera. Dice, digamos que existe una curva de demanda. Aquí fijamos el precio. Aquí la cantidad. Obvio, conforme el precio baja, se demanda más. El precio sube, se demanda menos. Y una curva de oferta. Esta. Es al revés. Los que venden. Conforme el precio sube, ofrecen más. Conforme debajo, ofrecen menos. Pues, dice, el precio de mercado es allí donde se corta. Este es el inferior. Mi explicación. Si fuera superior, habría más oferta que demanda. Concentra. Y por tanto, el precio te pedía al azar. Y si fuera inferior, habría más. Demanda, Concentra. El precio te pedía a subir. Si se lo explica, los alumnos se lo tragan. Toma un culo. Solo anota. Ah, que te diría más. Ya. Y se van a estar concesos. Porque en todo esto, que los alumnos es mentira. Concentra. 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 Aunque el año que viene, ustedes... Bueno, no. Afortunadamente, los reacciones sobre los emisores los intentaban en verdad decirle. Miren. Esto no explica nada. Y sean ustedes un poco críticos y enseguida lo entiendan. Lo que tenemos que explicar es cómo se llega al precio de mercado. Pues bien, con este procedimiento se supone que aquello que se quiere explicar ya está ahí. Es decir, ya está ahí el punto. En las curvas que se cortan. Y cuando te dicen que si es más alto, baja. Y si es más bajo, sube. Es muy fácil. Porque como ya está ahí, aquello que quiere explicar, no le ha explicado nada. Pero es que además, resulta que no existen las curvas de oferta y de demanda. Entre otras cosas, los seres humanos no tienen en su cabeza la información necesaria para construir. No sabemos lo que estamos dispuestos a comprar. a precios hipotéticos que nada tienen que ver con el que pensamos que se va a dar en la realidad. Y es que además es irrelevante la forma que tengan estas curvas. Según ellos, no importa la forma que tengan, si se cortan en el mismo punto, el precio será el mismo. Lo que quiero decirles es es que el precio es una relación histórica y intercambio que surge en el proceso genético causal del mercado al final del todo. Los seres humanos de manera creativa valoran bienes. como consecuencia de la división del trabajo en la ley de la utilidad marginal tendremos a valorar un poco lo que tenemos y mucho lo ajeno. Tercer paso. Esto atrae como un imán hacia los intercambios porque empresarialmente nos damos cuenta de que salimos ganando cambio. Y si nos apreciamos en una situación en la que se da una desigualdad de valoraciones sujetivas en sentido contrario, inmediatamente cerramos un cambio en el que se pica un precio. El precio es el punto final de todo el proceso. En cambio aquí el precio se pone como el punto de partida. Es decir, aquí aparece el precio como la variable independiente donde mira todo cuando no es así. No es que los precios misteriosamente suban y bajen por arte de dividirlo que nadie puede explicar qué. Y si bajan compramos más y si sube compramos menos. Es the other way around. Justo lo contrario, al revés. Si valoramos mucho un bien y tenemos unas ganas tremendas de demandar y compramos mucho entonces lo último el precio sube. Si no valoramos el bien o hay mucha oferta del bien y decidimos ofertar mucho o comprar poco entonces el precio va. Lo último el precio es siempre la variable independiente. Pero es que no hay funciones en economía. Ya lo he explicado hasta la saciedad. Es un proceso genético causal. Luego toda esta teoría errónea. Es estática. Presupone que hay funciones cuando no las hay. No hay información para construirlas. Pero además está dando por supuesto aquello que se quiere explicar. Ya está aquí el punto de intersección y eso es lo que queremos explicar. a ver dónde se encuentra y además cae en el error de su poder que la variable independiente a la que nos adaptamos paramétricamente es el precio cuando en la realidad lo que sucede es justo lo contrario. ¿Cuáles son los determinantes individuales del precio? Claro, mis compañeros de economía a mí también cuando yo estoy de economía a partir de este instrumental de las curvas ya se nos llena la cabeza de curvas. Y nos fijan explicar durante meses qué pasa si se mueven las curvas. una curva y otra. Y de pronto la curva se mueve tiene patas se mueve. Este movimiento de la curva a la derecha significa que aumenta la oferta entonces el precio baja. O la demanda o la pesca eso significa que la demanda crece o va para acá entonces el precio sube. Entonces los economistas tienen pobre gente les tienen que dar los que esperan a mí los ejercicios individuales tienen la crece y la de curvas. Entonces cada vez que tienen un plan económico se imaginan las curvas y la curva para arriba y la curva para abajo movimientos de las curvas o movimientos a lo largo de la curva o las dos cosas a la vez y entonces unas pesadillas tremendas y al día siguiente se quince una chorrada en la televisión o se cae para un país. Por ver si las curvas. Por ver si. Nosotros no vamos a utilizar curvas sino que vamos a ser economistas lógicos. Vamos a ver cuáles son los determinantes individuales del precio. y son concretamente seis. Vamos a ver tres determinantes por el lado de la demanda y tres determinantes iguales del precio por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda. En primer lugar. El primer determinante es el número de demandas que se dirigen a un bien. El primero número de demandas que se dirigen a un bien. Y la ley económica es muy sencilla. A igualdad de circunstancias. A igualdad de circunstancias. Ceteris paribus. Que dicen los economistas. Es un catinajo. Ceteris paribus. Significa a igualdad de circunstancias. Conforme la demanda sea más amplia. Es decir. El número de demandas que se dirigen a un bien sea mayor. El precio tendrá a ser más alto. Y viceversa. A igualdad de circunstancias. Conforme el número de personas que se dirigen a un bien sea más bajo. El precio tendrá a ser más reducido. Ese es el primero determinante individual y además es obvio. Por eso es tan importante hacer publicidad. Ustedes están en circunstancias usuales y otras cosas para que les conozcan. ¿Eh? Pues yo soy una chica muy guapa. Así es como los que son con gozos. ¿Eh? A ver, digo, no lo aceptan los ingredientes. Creo que ya lo pasamos un poco. Pero soy muy guapa. Vamos mucho. Soy muy honesta. Tengo muchos principios. Vamos, soy la mujer ideal. Pero estoy en casa. No lo salgo. Nadie me conoce. Pues entonces voy a quedar de solterona. Spinster. Que yo tenía en inglés. ¿No? ¿Ustedes no saben? Pues eso es. Spinster. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Pretendientes. Claro. Muchos pretendientes. Entonces, cuando me hagan más o menos sutil hay que anunciar a la chica. Tiene que anunciarse ella porque ese guapo le quiere. Entonces, a igualdad de circunstancias conforme más demanda, más número de personas, demanda como viene el precio tendrá que ser más alto. Por eso se centra por causa la publicidad. Pero no solo es el número de demandas. También es clave, segundo determinante individual, del precio primero de la demanda, la valoración subjetiva del bien por parte de los compradores. A igualdad de circunstancias, conforme mayor sea la valoración subjetiva del bien por parte de los compradores, el precio tendrá a ser más alto. Y conforme menos sea la valoración subjetiva del bien por parte de los compradores, el precio más bajo. Es decir, la utilidad marginal. Y el objetivo de la publicidad, sobre todo los que están ustedes dedicados a ciencias audiovisuales, es doble. ¿Por qué se anuncia con una película atractiva en un micrometraje de cuatro minutos, un producto, etcétera? Primero, para que haya muchas personas que se interesen y además se anuncia el bien de manera atractiva para que lo valoren mucho. ¿Eh? Consecuencia. El que anuncia, piensa que con eso podrá vender a un precio más alto. Entonces, ahora hay navidades. A que dentro de poco nos van a inundar de anuncios de perfumes. ¿Cómo son los anuncios de perfumes? Para él y para ella. Para empezar, nos bachacan para que mucha gente se entere del anuncio. Y luego, poco menos que se deshacen ese perfume, pues vamos, es que van a retirarse a tus pies cien chicas todos los días. Y entonces uno ya se pone cachondo y mucha gente igual. No, no se rían, es el mecanismo. Mucha gente igual y todos corriendo al poste inglés a comprar el perfume. Y además, como que nunca hacen un regalo y no sabemos de qué, solo como poco originales siempre regalamos un cumple. ¿Y qué vamos a poner con el precio de los perfumes, sobre todo de navidades? Que suben. Bueno, los anuncios de coches. ¿Cómo se anuncian los coches? ¿Eh? Lujo. Eh, dar envidia al vecino. Eh, fuerza. Tal vez. Viceversa, las cosas espirituales se anuncian con algo que se puede tocar. ¿Eh? Por ejemplo, la solvencia de un banco. ¿Cómo lo anuncian? Pues con unos edificios a la torre de Cajamarec. ¡Ah! Aún mejor. Este banco es súper solvente, porque una torre tiene. El profesor está con pies de barro. ¿Se dan cuenta? Siempre que, para atraer mucha gente, interesada. Y además, que lo valoren mucho. ¡Ah! Tengo un amigo, que es compañero de golf, que dice que el mejor emoción del mundo es que ya no son tontos, porque son muchos, y nunca se quejan. Es decir, nadie jamás ha quejado diciendo ¡Me quejo de lo idiota que soy! ¡Congo! Nadie se queja de tener poca inteligencia. Nadie se queja de poca inteligencia. En realidad no es que sea muy original, porque ya lo dicen muy nuevamente en el encomio de la estunticia, que en realidad es la traducción correcta del libro, el encomio de la estunticia, más que elogio de la locura. Él se está refiriendo a los tontos. ¿Vean? Me decomino que se lo vean todos ustedes. Venga, todo el mundo, comprensé. Sobre todo. Sobre todo es ángel. Este señorita. Comple todo. Austrán. Elogio de la locura. 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 Porque los idiotas son felices. Disfrutan de la vida. Los gilipollas no se abarcan. No. Esas sí se entresan. En cambio, los sabios, estudiosos, están teoreando vueltas a las cosas, pues son una gente que se desplaza su vida y desplaza a los demás. Afortunadamente el mundo está ido de idiotas. Sobre todo para los políticos. Para los políticos. Los realos son fallecidamente. Pero no lo digo. Lo dice. Lo dice. Para aquellos que me están escuchando por medios audiovisuales. También he estado en el libro del encomio de la estuticia. Por tanto no es en realidad no es un elogio de la locura. Está mal traducido. Es un encomio o una alabanza de la gilipollez. Eso es lo que tenía que titularse en el libro. Tercer determinante individual del precio por el lado de la demanda. El valor subjetivo que los compradores dan al dinero. Al medio de intercambio. Valor subjetivo que los compradores dan al dinero. Y creo que todos lo van a entender enseguida. Vamos a suponer. Si un comprador no valora casi en nada el dinero. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo creen que tenderá el precio de lo que él compra? ¿A subir o a bajar? ¿A subir? Porque muy fácilmente se desprende de él. Si el comprador, en cambio, es muy cicatero porque no adora mucho dinero y no quiere soltarlo, pues demandará poco y el precio tenderá a bajar. ¿Y tienen ustedes miles de ilustraciones de este determinante? Por ejemplo, pueblos mineros de Asturias. Cuando cobran, el dinero se parece que cobran un sueldo muy alto. Cuando cobran, el precio nos va a dar el dinero de las terezas a las casas de putas, etc. Cuando se quedan sin dinero, baja. También lo sabemos nuestra propuesta de a final de mes, ¿qué pasa? A principios de mes, todos ustedes vienen con el coche de sus padres a la universidad. En casa se comen fenomenal. Mamá trae carne, pescado, etc. ¿Pero qué pasa a partir del día 15? Espagueti, 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 espagueti. El coche ya no se saca y todos en metro. A sufrir, como ve el profesor, ver al profesor romper 10 euros en el coche a final de mes. Afecta a la valoración subjetiva del medio de intercambio en el sentido que hemos indicado. Importantísimo. Bueno, pues paralelo a estos tres de que me han tensitividades del precio por el lado de la compra hay otros tres, el cuarto y el quinto y el sexto de que me han tensitividades del precio por el lado de los que ofrecen o 20. Por tanto, el cuarto sería el número de unidades que se ponen a la venta. Y la ley económica es muy sencilla. Conforme más unidades se ponen a la venta, igualdad de circunstancias que creen ustedes que pasará por el precio, que es uno que baja. Hay una cosecha muy buena y de pronto se inunda el mercado de patatas o de fresas. ¿Qué tiende a pasar por el precio? Que baja. Y viceversa, hay una cosecha muy mala, de pronto hay muchas menos unidades y el precio tiende a subir. ¿Qué pasa con los blocotones en enero? ¿Cuál traen los blocotones en enero? Para empezar, no hay. ¿De dónde los traen? Veranero. ¿De dónde? De Chile, joder. O de... Afeca del Sur. ¿Eh? Del otro hemisferio donde es... ¿Eh? ¿Dónde hay calor? Claro. Vale muchísimo. ¿Eh? Luego, el número de unidades está claro cómo afecta en sentido contrario como veíamos en el lado de la tela. En quinto lugar, el valor subjetivo del bien para los vendedores. Si el vendedor le da un gran valor subjetivo al bien, porque... No te sé, este es un cuadro de mi familia, un banco que le ve. Pfff. Lo verás que lo vendo porque estoy en una situación desesperada que lo valoro muchísimo porque por acciones sentimentales pues tendré a pedir un precio alto. Ahora, la mayor parte de los vendedores se ven afectados por la ley de la utilidad marginal y de la división del trabajo ya vista. Están especializados en algo y prácticamente no valoran en nada lo que hacen. Y, por tanto, su utilidad marginal es cero. Es el comprador marginal que determina el precio de todo. Y, en sexto lugar, el valor subjetivo es que dan al dinero los vendedores. Si un vendedor está muy necesitado de dinero, ¿qué es lo que hace? ¿Han visto ustedes? ¿Eh? En las tiendas. En enero, ¿no? Rebajas de enero. O... Liquidación por cierre de negocio. O... Liquidación por cambio de stock. ¿Esto qué quiere decir? Al público. Estoy desesperado por conseguir dinero. Compro dinero. Compro dinero como sea. Valor muchísimo dinero. Pocas palabras. El precio... ¿Qué pasa con las trabajas? O las liquidaciones por los precios, que baja. Si el vendedor tiene una gran necesidad de dinero y lo valora mucho, los precios tendrán a ser bajos. ¿En qué precio vendedor? Me sobra el dinero. Me sobra el dinero. Y no necesita dinero, y es no venderá. Como no sea un precio muy alto. Esas son los determinantes individuales del precio. Y el séptimo epígrafe, que nosotros terminamos el tema 19, es el de la ley del coste. Lo primero que usted debe quedar bien claro. Porque, intuitivamente, mucha gente piensa que son los costes los que determinan los precios. Y lo piensan porque hay una especie de mecanismo de fijación de precios en el mundo de las tiendas, en el mundo comercial, que parece reforzar esta tesis. Yo tengo una sacatería. Entonces compro los zapatos algo. Por mayor, hago una distribuidora, por 100 euros. Bueno, pues le meto un margen de 50 y los meto por 150. Y todo el mundo dice, ah, eso es muy razonable. Luego, consecuencia, si los costes de los zapatos suben, la conclusión es que los precios tendrán a... Y entonces parece que son los costes los que determinan los... nada más lejos de la realidad. Es completamente error. Y ahora, en seguida, con nuestro espíritu crítico, vamos a entender. Si los costes determinaran los precios, no habría ningún problema empresarial. Todo empresario tendría garantía de recuperar ya precios los costes en los que ha incurido. La llamada ley del coste es absolutamente falsa. Porque la causalidad es justo la contraria. No son los costes los que determinan los precios, sino que son los precios los de mercado los que determinan los costes. La relación genético-causal es la siguiente. Los seres humanos tienen una serie de escalas valorativas. En función de esas, se fija un precio de mercado, a través del proceso que hemos visto. Y los empresarios estiman cuál será el precio de mercado resultado de las escalas valorativas que se fijará mañana en el mercado. Tratan de averiguar cuál será. De adelantarse, de justificiar, de estimar, de evaluar. Y en función de eso, hoy deciden comprar factores de producción incurriendo, por tanto, en costes, para producir ese bien. Siempre pensando que van a incurrir en unos costes por debajo del precio que esperan obtener. Luego son los precios, estimados a priori por los empresarios, los que determinan los costes. Es como si delante del burro le pusiéramos la zanahoria, y el burro siguiera la zanahoria, la zanahoria es el precio y el burro los costes. Los costes siempre siguen a los precios. Lo que pasa es que es un proceso en el que los empresarios se adelantan y tratan de estimar, como si fueran representantes de los consumidores del día de mañana, qué tipos de bienes demandarán los consumidores en el futuro. Con qué características que dan y a qué precio. Y en función de eso, hoy se la juega e incurren en costes, en un entorno de incertidumbre. Muchas veces aciertan y obtienen beneficios empresariales, pero otras veces séptimo cántico se echan cuantiosas pérdidas. No son nunca los costes los que determinan los precios, sino que es al revés. Son los precios los que determinan los costes. Por el ejemplo típico que ponía Roque decía, un sombrero no vale 100 euros porque cueste producirlo 90 y el tendero añada 10 de margen de beneficio. sino que es al revés. Porque el tendero piensa que el sombrero se podrá vender por 100 unidades, está dispuesto a incurrir en costes hasta 90 para producirlo. y es al revés. Lo vengo de la nota, que el día de mañana muchos de ustedes van a estar implicados en la producción de películas. Si los costes determinados en los precios sería muy fácil ser empresario, metería usted cualquier cantidad ilimitada de costes para producir la película. 50 millones de euros, porque son 50, 100, 200, 100.000 millones de euros. 10.000 millones de euros. La super recogos tiene que tenerlo. Como los precios, como los costes. No funciona ningún problema. Lo recuperaremos todo el día. No. Darás con tu cabeza en un PSD, caminabas tú y todo lo que está alrededor tuyo. Todos están financiados, e incluso si son 10.000 millones de euros, se destancias. Llegarás por delante al cierto presupuesto y no destancias. Luego la ley del coste es falsa. Son los precios los que tienen los costes. Los costes siguen a los precios. Es hombre, hombre. Los costes no son sino los precios de los factores de producción. Y los factores de producción tienen precio porque valen para producir bienes de consumo que la gente valora. La causalidad es muy clara. Primero, el bien de consumo. Que se valora y tiene un precio. Y ese es el que tiene que determinar el coste en que estarán dispuestos a incurrir los empresarios por producir ese tiempo. Nos queda una parte muy pequeñita, de los precios, que es repetir algo de valoración y justo el precio y el principio general, en la periodología de los costes, que haremos al comienzo de la clase, la dos clase. Tenemos un puente de cuatro días, aprovechen para realizar las venturas, no solo las asignaturas sino las otras. Póntanse aquí en todo. ¡Gracias!